En las sombras de la noche, en el corazón de la ciudad, una figura se alza con determinación y sin piedad. Bajo la luz de la luna, su corona brilla con esplendor. Es la reina del asfalto, lista para mostrar su valor. Reina del asfalto, Aishazari. En las calles de concreto, donde reina la adversidad, sigo mi propio camino, desafiando la realidad. Entre sombras y luces, mi corona reluce con vigor. Soy la reina del asfalto, con un corazón de valor. Con cada paso que doy, dejo mi huella marcada. En este mundo implacable, donde la verdad está blindada. Con mi voz como arma, enfrento los desafíos con coraje. Soy la reina del asfalto, en este escenario salario falde. Soy la reina del asfalto, en este escenario salario 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 al alfe. Soy la reina desvelada y mi corazón en llamar. Soy la voz de los que luchan, en estas calles sin fama. Entre balas y traiciones mantengo mi dignidad. En este juego de supervivencia, no hay lugar para la piedad. Reina del asfalto, en un reino de caos y desafío. Con mi determinación como escudo, desafío al frío. En este juego de supervivencia, no hay lugar para la piedad. Reina del asfalto, en un reino de caos y desafío Con mi determinación como escudo, desafío al frío Porque en las calles del destino, su leyenda perdurará Gracias Aplausos